muy buenas chicos aquí mao mao el viejo un apuros en un nuevo episodio de minecraft con un viejo y bien me diréis que haces aquí tan desnudito pues nada vamos a encantar porque lo vamos a necesitar lo primero quiere un arco chetao pero chetao sobre todo infinidad y como que no tengo experiencia se me ha bugueado se me aburre la experiencia chicos no me lo creo tenía 31 niveles os lo prometo he estado he empezado es que esta es la segunda vez que empiezo el vídeo que ha pasado no os he explicado lo que vamos a hacer he metido aquí el arco he metido aquí el arco y le he metido infinidad fuego poder a tope irrompibilidad un punto le doy aquí al libro para que para que salga el encantamiento y se ha petado he tenido que cerrar minecraft he vuelto a empezar y estaba aquí con todo pero como veis sin niveles bueno me lo creo necesito necesito un poco necesito un poco de niveles como por conseguir niveles voy a ver si tengo algo en los hornos que mal eh que mal osea increíble increíble comienzo de vídeo dime que tengo algo en los hornos pero es que creo que con mucho un poco de piedra habrá nada esto no da nada oye por cierto se me ha bajado también el volumen el solo qué rabia pues nada chicos no no puedo hacer mucho la verdad tío cómo pasa eso qué va es que no no tengo nada para hacer tengo otras patas patatas refinadas cuánto me da matar animales muy poco no encima ya los tengo a casi todos muertos vaya recoger te iba a decir recoger de esto pero está sin crecer no me lo creo tío que no podemos hacer nada o si o si esperante entiendo que recoger esto no hola pollo vale qué vamos a hacer a ver si hay por aquí algún enemigo es que necesito un poco de experiencia por lo menos para el arco o sea la armadura la llevo tal cual bueno 31 niveles fuera no me lo creo eh en fin ala los fps hasta luego Bueno, aquí sí o sí tiene que haber enemigos Espada en mano Vale, vamos a matar aquí unos cuantos Unos cuantos bichos Y luego ya cuando estemos un poquito más fuertes Cuando estemos un poquito más fuertes Tenemos que empezar a venir ya aquí No tengo antorchas No tengo nada Vale Vale, ven aquí De acuerdo Uh, papel De acuerdo Libritos encantados De maravilla Vale, de acuerdo Es que no sé cuánta experiencia necesitaré Vaya Pero no te vayas Que ni tu experiencia Vale, vamos a ir por aquí, por abajo Vale, vamos a ir por aquí, por abajo Lo mismo aquí ¿Hay algún spawn o algo así o qué? Un poco me gustan las arañas, tío De verdad Pues se mueven tan raro Vale No sé lo que es Pero vale Vale Vale, de acuerdo Vamos para adentro Ojalá Esas velocidades Baja Baja De acuerdo Semillas de calabaza Que no me interesan Pepita de hierro Digo, lo mismo es Son lágrimas de gas Pero no Hubiese estado muy bien La verdad Vale Oye, que a tiempo has bajado Muy bien ¿Veis esto? Con el otro mod Hubiese sido impensable Haber entrado aquí Impensable Vale Aquí hay una arañita Un creeper de estos murciélagos Que no les doy a esos Ven aquí Una cosa es que vayan por la telaraña Y otra cosa que de repente vuelen Porque esto que tiene alas Tiene sentido que huelen De las arañas Me fastidies, hombre Hasta aquí Me va para arriba y a volar Y de repente te cae en toda cabeza ¿Qué pasa? ¿Estoy dando vueltas? ¿O es que estos cofres ya los cogí? Ah, no Estoy dando vueltas, ¿no? Vale Un poco que estas calaveras Que no sé para qué son Sé que unas negras del Nether Sí que las tengo que coger Al matar a unos esqueletos negros O algo así Para luego poder invocar Es que ya digo No sé si a este le puedo dar O lo que Venga, estoy golpico ¿Qué más da? ¡Oh! Dios, se ha matado De un golpe a uno Mirad la de punto rojo Es que hay de minimapa El minimapa El minimapa está petadísimo Vale, de acuerdo Vamos a coger otra calaverita De estas Tío, a ver No me vengas tan de frente Que no veo O sea, esta es la entrada Vale Entonces por aquí había que subir para arriba No Un momento Esto es oro Ah no, esto es oro Vaya Oye, nivelitos rápido Pues eh No sé si consigo Oye Pasado mal El que yo te diga Porque a mí no Bichos Zombies ¿Dónde estáis? Vale, ¿por aquí? Ah, se supone que por aquí Tendré que picar, ¿no? Esto que es de diferente color Sí Tiene pinta No No Tío ¿Quién está haciendo daño por ahí? Madre mía ¿Sabemos quién no era el más listo de su casa? Ya te he visto Dios a flotar A ver, ¿por qué hay cosas? Toma Venga 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 Mati Uy 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 Que muero ¿Tú qué? Joder Otro que no es muy listo Tío Te transportan y todo No lo estoy pasando mal Pero tampoco Os creáis que Vamos, que estoy bastante tenso Vale Vale ¿Y aquí qué? No Va mucho bicho aquí Tío ¿Qué pasa con los creepers? ¿Cuántos hay aquí? Teo ¿Me matan? ¿Me matan? Ahora hago transparente mal ¿O qué? Invisible Vale Oye De todos modos Yo tengo aquí Aspecto idno Y no me doy cuenta De que se estén quemando O soy yo Y no me doy cuenta Que es bastante probable Voy a tener que poner Contra explosiones En la armadura Porque esto no puede ser A ver Pico ¿Tú qué? ¿Te teletransportas? Mucho bicho por ahí Mucho bicho Tío Me tiran la cabeza ¿Vienes o qué? Como no es decir Ya voy yo Venga Nueva receta Ah me ha dado una manzana O sea Una zanahoria dorada Joder la cabeza Es que no te hace mucho Pero te da un susto Joder la contracorriente Lo que cuesta Vamos Vamos Esto es enorme Y tiene un montón Y tiene un montón de puertas Y tiene un montón De todo Vamos a comer Primero Hermanos Que luego pasa lo que pasa ¿Quién hay aquí? Hombre Me dicen que por aquí Tal vez allá Un spawn ¿No? ¿Llego? No Me agacho Ahí tiene que haber un spawn Tiempo Sí, sí, sí Tiene que haber un spawn Vamos Ah no Hay una puerta Ah Ah mi hijo A ver Al final sabemos Cómo acabar esto Que me van a dar Y me van a ir todos Así que Aquí me siguen sin dar Ah vale Pues nada Pues GG Well play Y esas cosas A ver la cabecita Si me vas a dar Uh no me ha dado Ya Tiene aquí un poquito Oscuras Me han dicho Vale Oye Esto que es un caldero Pero para que sirve Esto tiene alguna utilidad Pues nada Me da que hoy No vamos al nether Iremos en el siguiente Pero bueno Siempre está bien Está entretenido aquí Que entremos Por primera vez A una mazmorra De estas Con el pecho descubierto Así que bien Vamos a comer Y vamos a continuar Vamos a ver si hacemos Unos cuantos nivelitos más De acuerdo A ver que hay por aquí Espera Es que me estoy rayando Que tengo Todo tan tan mal Vale Así por lo menos Mucho agua Me está dando una pereza El agua Vamos a seguir abriendo puertas Vale Esto va afuera De acuerdo Hola chiqui Estos dan slime De vez en cuando Que está de maravilla Estos esqueletos Me dan un poco Para atrás Son un poco cansinos Vamos a ver si encontramos Alguna otra puerta Por aquí Es que ya os digo Me da un poco De palo El tema de Va Pues nada Me da mucho palo Eh ¿Qué ha pasado? Se ha abierto de arriba A ver ¿Qué es eso? No sé Que activa eso Pero lo dejamos activado Por si acaso En escaleras No se podía poner La antorcha Vale Esto saldrá Fuera también ¿No? Sí Ah Uuuu ¿Qué me estás contando? Estoy pillado Estoy pillado Nos hinchamos A niveles Nos hinchamos A ver creepers Venidme Tranquilitos Estoy pillado Ah vale Vale No No Baja Y luego me bajas Oh Mierda Las cabezas Cansas Lana Y pilar Púrpura De acuerdo Vale Vale Hay alguien Arenisca roja ¿Qué ha pasado? Llamo a la puerta melón Vamos por aquí Vamos por aquí Nos van a tirar una cabeza Vaya No quiero morir No me apetece En absoluto Morir Con las cabezas Son muy cansas Antes le he dado una Y tú me la has tirado Que no tienes cabeza Venga Ven aquí Ven No quiero nada de eso Joder Otra ¿Dónde estás? Ven aquí Tú también ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí Bueno Continuamos un poco No vamos a conseguir Los 31 Que yo tenía Y quería Que aún así 31 Era poco Pero bueno Algo es algo A ver Vení de aquí Tío Spider nivel 2 Que van subiendo Luego de nivel O coga la cosa Paso de las arañas Que cansas son Ven aquí Y tú Oh le he dado en la cabeza Buenísima Oh Es que a tope Vaya Asculta y se ha cargado Al que estaba por aquí Uh Tío A este porque no le puedo dar Bueno El tampoco me ataca Así que Creo que Ok Lo que no tengo otra vez Son Madre mía ¿Qué es esto? Lo que no son Lo que no tengo De nuevo Lo que hay ahí Lo que hay ahí Fijaos la explosión Muerte y destrucción Que hay por ahí No son cansas No son cansas Ni nada Aquí vendré Ahora no No voy a ser No voy a hacer el loco Porque aquí muero O sea Es imposible Me atrapan en una red de estas En una tela araña Ya está Pero ven pa' aquí Es que no quiero pisar esto Porque seguro que me lleva hasta allá Bueno Vamos a buscar otro La puerta número uno No me ha gustado Y lo vamos a dejar por aquí O sea Vamos a ir hacia casa Porque No sé si hay aquí Spawn ¿Hay un spawn aquí? Vale, vale, vale Epa Te había oído arriba No sé por qué Igual estos van subiendo De la placetilla Esa Te iba a tirar yo Redes a ti Es que joder No es que tire una Es que tira un montón Una menos Venga Te voy a pillar Te voy a pillar Vale Oye Pues 25 niveles En un momento Ah Por hablar No estoy Son tres golpes Ni tan mal Hola Eh Si hombre O sea Tú me das yo a ti No ¿Qué es esto? Te voy a decir ¿Qué es esto del agua? Claro Son zombies Y quieren salir A través de la pared Paso de las arañas Pues ahora vamos a ir hacia casa Y Me vamos a encantar Aunque sea el arco No sé a cuánto Le dejará Pero Yo creo que Es que Al menos Infinidad Y fuego Que tenga más potencia A ver si me cargo Al Al gas De ese canso Que me mete Todo el rato Petardazos Te lo he cogido Yes No, no, no No, no No subas Teren mucanos Si le puedo a que explotar Vale ¿Qué hacéis ahí? ¿Hay fiesta o qué? Pues sí Hay fiesta Ah, igual no puede entrar Por la alfombra A ver A ver Yo Yo sí Pues hay más monstruos Fuera que Joder Hay más monstruos Fuera que dentro Vale Vale Pues Ven aquí Quiero comer Es que asusto Ah, este es de los que no pega Vale Que me cansa Las arañas Ay, que se me fastía el rato Ven aquí Que venía a jugar Bueno chicos Vamos a esperar A que se haga de día Un momento Que no creo que tarde mucho Tío Tío Tiene que dar experiencia Cada tío de la araña Le da Qué malo soy Pues lo que digo Nos vamos a preparar un poquito Quizás pueda de cámaras Venga y levele un ratillo Porque Que quiero ir Bien Quiero ir bien Y es que me fastía Porque el otro día Estuvimos dando Bastantes vueltas Y no vi ningún Oh Ningún spawn De blaze Y es que yo he visto Deber jugar a alguien Y de ir por ahí Y de repente Donde salen los blaze Tiene el spawn Ahí Cuanta vez Yo voy a mirar Este cofre Venga Se hace de día No sé cuándo Se hace de día Hay que poner El mínimo Para arriba Night Y poner a 16 Y luego Menuda fiesta El de la cabeza Hombre Una espada Con botín Para estos Sitios No No estaría nada mal Oh Perla de Ender No me lo creo Perfecto No sé si lo necesito Pero no estoy viendo Apenas nada De Enderman Lo que os decía La hora Que eso creo que Cuando son las 18 O sea las 6 de la tarde Es un poco raro Cuando son las 00 Empieza el día Yo creo que a las 18 Ahora veremos En un minuto Mientras vamos a seguir Matando por aquí algo A ver tú Venga Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que no vueles Que rabia Que rabia De bichos Están ahí Te tiran porquería De verdad Tío Otra A ver Me voy Arañas No me tires Cosas Vale 17 Y ahora que ponías Un set O algo así Y ya como que Empieza a amanecer Acércate Es que no se acercan No se acercan Y vengo A la En cuanto llego Se suben para arriba Como me voy a la cobertura Le tiro 4 o 5 Tenarañas Y que se fastidie Pues no Las 18 Tampoco Pues sabéis que Me voy a casa Vale Ahí ya se ve el torreón Ya me han tirado la cabeza Pues muy bien Vamos a dejarlo allá En casa Encantando el pico Oye el pico Ojo el pico Yo si que estoy pico Y me toca hacer una entrada Por aquí Que entre a casa Porque de momento Cuando vengo por aquí Hago yepa Y no entro Vale Vaya Villalaj Eh Hemos conseguido Cosillas Bueno No creo que valgan mucho Pero bueno Mira Esto Dungeon Magic Level 4 Level 4 Y este level 3 Jerry Relationship Vale Hay libros también Protección y rompibilidad Vale Calavera de esqueleto Vale Bueno Como su libro Va a estar en inglés Y yo con mi Inglés Perfecto Que tengo De Cambridge Como que no voy a saber Nada Pero bueno Tengo que coger también Glowstone Cuando vaya mañana Al 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 Nether Porque quiero empezar A poner cositas De Glowstone Y así Y luego Que necesitaba Yo para Las antorchas Esas guapas Torch Que necesitaba Esto que es Need Torches Fuel And Eh Lo probaremos Es caro De hacer Es baratísimo Lo probaremos A hacer Si, si Que diferencia Entre esta A esta Estas no se pueden Craftear Vale Y estas Claro Dos diamantes Y 18 De oro Son carillas Pero hay que hacer Hay que hacer Porque es que Odio Las Las antorchas Las odio Tú haces así Pones 4 o 6 Y dices Vale Pero luego Que tienes que poner Todo esto Que eso te cae en zonas Oscuras Y dices No me gustan En fin compañeros Vamos a coger El arco Que ahora si que tengo Ojo Que rabia Que me han Robado 31 niveles Que se dice pronto Infinidad Fuego Retroceso Poder Que sea potente Ves que ya Me he fundido La mitad En un arco Y rompibilidad Bueno ya que eso Lo voy a poner a tope Le doy Y por favor Por favor No te bugueis Como antes Antes He clicado aquí Vale Y ahora no Fuego Poder 5 Infinidad Y rompibilidad Vale Te lo compro Esto luego Lo puedo Arreglar Con madera Igual lo puedo arreglar Con madera Pico Y espada Vale Como tengo la armadura Me han dado La tenía nuevecita Nuevecita Caída de pluma ¿Cuánto es esto? Lo voy a dejar En caída Pluma 2 Hasta 4 Vale 4 son 500 Nada pues no No me renta Que es poco Ya le belearé Un poquito más Y ya está Vale Pues nada chicos Aquí lo vamos a dejar Lo que me gusta es Que he puesto Los animales Bastante abajo Estos son animales No Y que os parece Lo de La plantación Menudo Cachondeo Que yo ponía Y de repente Se iban saliendo Los Yo ponía Aquí Imagínate Patata Hacía Ta 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 Ponía esta Y se saltaban Dos o tres De aquí Y de aquí Por eso está Todo así Tan mal Supongo que será O porque no hay Suficiente luz O porque No sé Está metido Aquí debajo No sé La verdad Pero bueno Ya aprovechando Voy a poner Esta cañita de azúcar Aquí En la esquina No se podía ¿No? No Tiene que estar Tocando Directamente Vale De acuerdo Pues una pena Porque yo O sea Hubiese quedado chulo Aquí Pero bueno ¿Qué tengo aquí? Una Piedra Pues mira Me voy a coger ya Para el próximo episodio Hostia Me he ido Me he ido con los Con los diamantes Y todo Pues nada chicos Lo dejamos por aquí El episodio Quería hacer Va media horita Un poquito más Y al final Siempre se va Se va más Pero bueno Significa que Que me lo paso bien Así que Dentro de lo que cabe Ni tan mal Así que nada chicos Lo dejamos por aquí Aquí me despido Comiéndome Una patata Hala Nos vemos en el siguiente vídeo Muchísimas gracias Por el apoyo Sois Los mejores Ya os digo Una comunidad Muy pequeñita Pero Pero siempre se agradece Que comentéis Que tal Así que nada chicos Un saludo Muchísimas gracias De corazón Y chao Chao Y chao